¿Qué es la comisión de la Nación Fideicomiso? Bueno, la comisión trata sobre los deudores de Banco Nación que van a ser transferidos a Nación Fideicomiso mediante el convenio que ha hecho la provincia de Río Negro con el Banco Nación de la República Argentina. Estamos ya en un plano muy avanzado de este tratamiento porque ya se han presentado un listado muy importante de productores que reúnen las condiciones y en el día de hoy tratamos los temas de algunos productores que entran dentro del marco del convenio pero que no habían presentado la documentación todavía. Adjuntaron en estos días la documentación, se trató sus casos y se incorporaron al listado. También se analizó otro caso de un productor que también entra en las características del convenio pero que todavía falta incorporar documentación. Y lo más importante es que vino un representante del Ministerio de Economía de Río Negro, el doctor Ezequiel Cortés que es quien hace la gestión del trámite mismo de ir incorporando cada productor con su deuda en el fideicomiso. Bueno, la reunión nos dio mucha tranquilidad a todos porque si bien hay algunos casos que todavía estamos analizando son casos nuevos, ya hay un conjunto de productores que está protegido por este fideicomiso. Lo trato de explicar en términos sencillos porque es de mucha complejidad pero bueno, la mayoría de los productores que se incorporaron ya están siendo tratados por el banco como productores en condiciones de seguir operando. Esto es muy importante porque se van a incorporar nuevamente a la producción. Próximamente van a ser convocados para ver de qué modo se van a refinanciar sus deudas. El Ministerio de Economía les va a ofrecer una o dos posibilidades siempre en el marco de las tasas que la misma Nación le fija a la provincia que van a ser realmente beneficiosas y que esperamos que en los próximos días ya se pueda concretar. ¿Y cuáles son los beneficios concretos que van a recibir los productores a partir de este convenio? Bueno, esos productores eran productores deudores morosos de la mayor, digamos, deudas muy difíciles de cobrar y algunos de ellos inclusive con la posibilidad de ejecución sobre sus tierras o sus bienes o en condiciones de quiebra. Bueno, esos productores pueden tener la tranquilidad y que van a poder seguir teniendo sus inmuebles y esperamos que sean para seguirlos teniendo en forma productiva.